...en Ex Máquina. Exacto. Y para cerrar lo de Here, ¿tú crees posible, Eric, que en un futuro no tan lejano se llegue a tal nivel de erosión en las relaciones humanas? Es decir, tal nivel de desafección del ser humano con otro ser humano, la incapacidad de relacionarnos emocionalmente con otra persona. ¿La única forma de poder enamorarnos sea a través de una máquina? Mira. ¿Plantea la película? Digo, alguien dice que hoy, gracias a las redes sociales, nunca habíamos estado tan cerca de quienes estaban lejos y nunca habíamos estado tan lejos de quienes tenemos cerca, porque estamos todo el día pegados al asunto, pero podemos estar hablando con un amigo en Japón. No, ahí evidentemente yo tengo una respuesta que no es ciencia, es opinión, opinión de Rigoles con los riesgos adecuados. Yo pienso que efectivamente tienes de los dos lados. Por una parte, están mucho más cerca porque puedes comunicar con mucha gente, pero no deja de ser porque falta ese aprendizaje que hoy en día, por ejemplo, mucha gente en el mundo, tengo amigos que lo han hecho, que han conseguido parejas, sí, y muy exitosos como pareja, a través de las redes, a través de un portal. Facebook, Tinder, lo que sea. Y otro, claro, van y van. Y han salido con una chica, con una chica, con un tipo, con otro, y a la tercera, cuarta, finalmente, se casaron muy felices, tienen hijos y están felices. Pero hay algo, va más rápido, pero hay algo que se pierde, ¿me entiendes? Hay un programa que hace algo por ti. Y no sé, eso es una opinión, no sé si eso me gusta. Me parece que perdemos algo. Yo echo de menos, soy viejo, ¿qué quieren que haga? Echo de menos la fiesta del barrio, esa goma social que existía, que sábado a sábado nos juntábamos con unas papas fritas, a ver a las niñas que estaban ahí, que no eran muchas, a tratar de seducirlas en vivo y en directo. No analizando, oye, mira, tiene tales notas, tiene tales fallas, hace esto, esto, otro, es inteligente, no, no, no. Había una relación más directa. Entonces, eso lo echo de menos. Ahora bien, no me cabe duda que el mundo va en la dirección más bien contraria. Es decir, que cada vez más nos vamos a apoyar en inteligencias artificiales, en programas... Para relacionarnos como humanos. Como humanos. Y, digamos, la buena respuesta por ese lado es que ojalá nos convirtamos probablemente en híbridos. Es decir, ¿por qué no el día de mañana, lo dice mi amigo Esteves, que entrevistamos, el día de mañana no tengamos un híbrido de memoria? Entonces, todo aquello que se me olvida está acá en el disco duro y yo tenga verdaderamente una biblioteca en la cabeza y que la sepa usar. O que me pueda direccionar desde la memoria en cualquier momento, en vez de tener el correo aquí en la mano, lo tenga directamente, etc. Todo eso es factible. Está ahí. Entonces, yo, más que demonizar a la inteligencia artificial, cuando demonizo pienso en Matrix o en Terminator, qué sé yo, yo pienso que finalmente vamos a convertirlo, para bien o para mal, tiene cosas muy malas también, en híbridos. Cada vez con más gadgets, pero los gadgets van a empezar... Piensa en los teléfonos que habían... Tú eres muy joven, pero los primeros celulares eran como este porte, unas cajas así, terribles. Sí, pues sí, pero conocí los ladrillazos. Unos ladrillazos eran peligrosos, o sea, en relaciones de pareja eran peligrosísimos. Te partían, te volaba el celular por la cabeza y ahí quedaban, ¿no es cierto? Reemplazaron a la usual olla, digamos. Eso es gran experiencia. O el urlero, ¿no? Por supuesto, no, eso es un clásico, digamos, pero diría que la gente contemporánea va más bien a la modernidad al respecto. Pero el celular ya está de este tamaño, como el tuyo, y cada vez más pequeño, ¿por qué no meterlo en la cabeza? ¿Por qué no te lo pueden colocar acá? Y que el GPS te conecte directamente con tu cerebro. ¡Qué locura! ¿Cómo lo ves eso? ¿Me entiendes? O sea, es partible y ahí tienes un paso de inteligencia artificial. O sea, en 50, 80 años más, o tal vez menos, la gente va a decir, oye, antiguamente los tatarabuelos andaban con una cuestión y buscaban las cosas en el celular y una cuestión llamada Google. Claro, oye, y ahí Google, no van a saber mucho, ni siquiera conocían más. Y de ahí buscaban la respuesta. Por supuesto. ¿Qué cosa más alcaica? Pero tal vez hay una cosa que no hemos hablado, pero que es súper importante. Nosotros los seres humanos hemos ido, comillas, mejorando nuestra inteligencia, creando estos aparatos que son fruto de nuestra inteligencia también, creando todo el mundo, tenemos, queremos llegar a alguna parte que no sabemos muy bien. Vamos buscando más horizontes, tenemos una voluntad. Y yo creo que una inteligencia artificial, como se ve en la película Ex Máquina, que a mí eso me gusta mucho, finalmente lo que ves de ese aprendizaje, de ese querer engañar, es la voluntad, en el caso del robot, de libertad. O si vas a otra película, ¿te acuerdas de la película de Spielberg, Inteligencia Artificial? Es una película muy interesante porque era un proyecto inconcluso del gran Stanley Kubrick, que toma Spielberg y la convierte en lo que, bueno, ya vimos en el cine. Un niño, máquina, que es capaz de sentir emociones, que es capaz de amar. Claro, está programado, y más aún, es Pinocho, es el Pinocho contemporáneo. Claro, ese niñito lo programaron para que amara específicamente a esa mujer, a esa madre que no podía tener hijos. Y ella tiene un hijo, y dice, no te amo más si lo bota en el bosque. Oh, qué heavy. Claro, como si fuese un desperdicio, una chatarra electrónica. Él dice, ella no me ama porque soy un robot. Y en su inocencia de inteligencia artificial de niño, está la voluntad de querer convertirse en niño. Es tremendo, porque en el fondo él es consciente de la discriminación que sufre... Como robot. ...por ser distinto, por ser una máquina. Una máquina, y él quiere decir, quiero que mi mamá me ame, está fatalmente programado para esa voluntad, amar a su madre, a esa madre, y busca y busca, y llega hasta los constructores del robot con esa voluntad. Y es bastante lindo, es un Pinocho contemporáneo hermoso lo que hace Spielberg en esa película, pero de nuevo, inteligencia artificial, en ambas películas, en esa y en esa otra, está la voluntad. Entonces, finalmente, el manejo de nuestro progreso inteligente tiene que ver con, ¿no es cierto?, metas y voluntades.